Muchas gracias y quiero felicitar a todas y a todos, reconocer este ejercicio tan importante que hemos realizado y que fortalece el trabajo de nuestra conferencia. Hemos hecho hoy un intenso diálogo, escuchamos la participación de todas y de todos ustedes y eso fortalece a nuestras regiones, fortalece a América Latina y el Caribe. Hoy, amigas y amigos, tenemos una copal activa, actuante en cada punto de nuestra patria grande. Tengo plena confianza en que somos una alianza que da muchísimo valor a nuestras sociedades y que da resultados a nuestra gente. Hoy más que nunca, nuestros partidos son vigentes y reivindicados en problemas que no contemplamos. Nuestra agenda tiene destino y es llegar a una cultura política de diálogo en todo nuestro continente. Somos una organización viva y con impacto en la gobernanza global. Nuestro objetivo no claudica ni se desvía. El compromiso es hacer de la historia de América Latina y el Caribe un presente y un futuro de éxito. Los partidos políticos del mundo tienen que voltear a ver el antecedente que construimos, de cómo en nuestras diferencias encontramos coincidencias con raíz de una América Latina y el Caribe encaminado a potencializar sus capacidades. Todos sus aportes y participaciones son un legado que cultiva la aspiración de nuestras ciudadanías latinoamericanas y caribeñas. Hoy todo el esfuerzo es compartido y agradecido. Nuestro trabajo es sinónimo de esperanza y de fortaleza. Estoy seguro que nuestro camino seguirá contando con sus ejemplos en toda América Latina y el Caribe. Quiero aprovechar para darles una vez más, formalmente, la más cordial bienvenida a los partidos políticos que hoy se integran a la COPAL. Reconocer los informes de trabajo, tanto de COPAL Mujeres, por parte de nuestra compañera Xiomara Castro. Agradecer el trabajo puntual de COPAL Juvenil, de nuestro amigo Sebastián Agobian. El informe de un área tan importante de COPAL que estamos impulsando para fortalecer la capacitación, la profesionalización de quienes participan en esta conferencia por parte de mi amigo Carlos Florerico en el Instituto de Formación Gustavo Carvajal Moreno. Que están trabajando en la integración, en el apoyo, en el respaldo tan importante que en estos momentos se necesite en América Latina y el Caribe. Como presidente de la COPAL, lo he dicho siempre, estamos listos y puestos todos los días trabajando, poniéndonos tu mayor esfuerzo. Escuchamos las participaciones diversas, claras. Y este documento en el consenso 2020 COPAL será un parteaguas en COPAL. Se es una herramienta fundamental para impulsar una COPAL que integre, que sume, que puedan converger las ideas de todos y cada uno de nosotros, que haya integración, que haya respeto, que fortalezcamos el progresismo de todas y cada una de nuestras regiones en esta integración que tenemos que impulsar. Pero sobre todo, utilizar todas las herramientas que estén en nuestro alcance para fortalecer las democracias en todos nuestros países, para fortalecer el diálogo basado en el respeto, en el acuerdo, pero sobre todo pensando en el bienestar y el beneficio y la mejor calidad de vida de todas las familias de nuestros pueblos. Estoy muy contento una vez más de estar aquí. Seguiremos impulsando el trabajo a través de nuestras plataformas digitales. Saludo a todas y a todos. Y aquí seguimos trabajando, trabajando fuerte, con firmeza, con convicción. Y lo digo siempre y lo reafirmo hoy. Nadie nos va a regalar nada. Nadie va a hacer por nosotros lo que nos toca hacer. Es el momento y la hora de demostrar de qué estamos hechos los latinoamericanos y los caribeños. Firmeza, fortaleza, orgullo, carácter, convicción para impulsar la integración de nuestra patria grande. Muchísimas gracias, muchas felicidades a todos y éxito. Lo mejor de la COPAL está por venir. Abrazo a todos.